hola qué tal bienvenidos a este programa especial en donde vamos a hablar de matrix resurrección matrix resurrecciones o matrix 4 para los amigos pero de una manera diferente ya que por los últimos años por lo general hice todos los programas cientos de programas la realidad con al menos una persona más algún invitado para externas teníamos 12 y eso que nos quedaron afuera dos y otros que no invité del todo cosa que por suerte no dice pues si no hubiera tenido un problema con gente que se quedaba afuera pero como este comentario será el último de este canal al menos en lo que a críticas se refiere ya tengo dos vídeos más que sacar después uno con la pregunta que más me han hecho con respecto a la fórmula grosito esta fórmula que he creado para hacer dinero con los stocks o las acciones además de también el último vídeo de despedida que ya tiene un par de novedades porque lo grabado hace como dos semanas y en medio de eso también en en el comentario que hice saliendo de la función de prensa de matrix me pude disculpar con jorge gatti que quedaba fuera del comentario de los eternos porque nos quedó chico el espacio con toda esa gente que le digo que vino y por suerte tuvimos la oportunidad de hacer la reacción apenas vimos la película esta misma y ahí me pude disculpar en cámara con él por eso además de sebastián tabani el otro que también nos había quedado afuera que también traté de llamarlo para otro comentario pero lo mismo yo el amigo primero no quería hacerlo con más gente después me dijo que no estaba estaba tratando de cortar sus participaciones sin remuneración y por algo es el capo así que una pena no poder coordinarlo pero bueno espero que me disculpen disculpas sinceras por por ese problemita pero el punto es que me gustaría terminar con estos vídeos de la misma forma que empecé solo para cerrar uno de los tantos círculos que he podido redondear en los últimos meses estuve pensando y la verdad que no me acuerdo cuáles fueron mis primeras críticas tengo el vago recuerdo haber hecho algo en el 2001 2002 con una cámara logitech que ni siquiera tenía visor o sea no tenía pantallita tenía la parte de atrás con numeritos como los relojes pulsera de cuarzo eso sé que hice algunos con eso pero no me puedo acordar dónde los publicé ya en el 2005 2006 subí a primeros vídeos de crítica si no me equivoco con esta misma camiseta o sea no esta misma sino este mismo diseño pero la que tenía antes hace muchos años y muchos kilos vas a saber dónde está esa camiseta ahora ni me acuerdo si los había subido a facebook o youtube pero como mínimo esto termina cerrando un camino de 15 años al menos críticas en vídeo muchos años antes de otras formas que voy a tratar de terminarlo como lo empecé así a solas con ustedes a la vez de que muchas de esas críticas tempraneras no tan tempraneras como las primeras pero en las que estaba solo todavía van a poder encontrarlas en este mismo canal de youtube creo que algunas de ellas tratan de 2009 un poquito antes ya antes del 2009 hacía años que hacía cosas pero las más viejas realmente no las he puesto ahora voy a subir un vídeo que hice con una pregunta que le mandé a john campia hace también como 10 años los primeros primeros realmente no lo quise publicar porque son malísimos y me da la venta ajena la película que vamos a comentar en esta ocasión es matrix 4 por muchos motivos entre ellos que es una de mis películas preferidas no está sino la 1 la original de 1999 a la vez de que también creo que fue la primera que fui a ver en el cine en eeuu cuando me mudé para allá o sea eso quiere decir sin subtítulos en un cine y si es difícil de entender esta película sabiendo lo que dicen imagínense con un inglés a medias y sin subtítulos sea como sea después le agarró la onda porque la termina viendo con mil veces me encantó a la vez de que la segunda también la fui a ver con mi novia del tiempo y mi mejor amigo a una función de preestreno de medianoche siendo la única vez en eeuu me pidieron una entrada para entrar a un cine de allá que las cosas son mucho buenas controladas con los años terminé consumiendo todo lo que podía consumir de relacionado con the matrix me compré los lentes de varios personajes el de morpheus lo había comprado pero se me caía porque para poder agarrar te lo tiene como un palillo de ropa que te agarras y asumo que en la película usan un pegamento para mí siempre se me caía eventualmente jugué mucho de los juegos este es uno de ellos enter the matrix sé que también tengo de patos mío por ahí bueno me compré un montón de cosas relativas a la película para empezar por supuesto camisetas así pero también para los que se acuerden en aquel momento teníamos estos teléfonos que habían salido siendo uno de los primeros celulares los de la primera que ven más arriba eran prácticamente inconseguibles y el de la segunda que es el que queda solo abajo si bien estaba comercialmente disponible tenía que poner como mil dólares de garantía para que te dieran un contrato y para ser sincero este cuando lo agarras en la mano no se siente también era mucho más livianito se ve mucho mejor que en la vida real mejor en fotos pero aún así siempre me quedé con ganas de comprarme uno de estos dos y les cuento que ahora me acabo de enterar de que van a sacar el modelo viejo el que le dicen banana en mayo de este año y va a salir a la venta por 97 dólares no sé si va a tener la pantalla táctil o todo va a ser con los numeritos como antes pero se va a llamar el modelo nokia 81 10 4g así que en el caso de que quieran se pueden comprar uno y hacer como niño a la hora de hablar por teléfono que ahora nadie va a hablar por teléfono en aquel momento lo ha sido ahora si empezamos con este comentario comentándoles más o menos de lo que se trata porque es obligatorio creo que si conocen las cosas que yo hago por lo general no me gusta hablar de la sinopsis pero les cuento que esta historia se retoma teóricamente 20 años después de lo que vimos en la tercera aunque en el mundo real pasaron 60 años con un neo joven vuelto a la vida más allá de que no se sabe si es que murió en la tercera o no me imagino que sí porque por algo se llama resurrecciones así que hay más de una ahora siendo un creador de juegos de vídeos que por casualidad fue el que hizo en el mundo real los tres juegos de the matrix en su mundo son juegos de vídeo y no películas y ahora su jefe termina siendo smith en una versión un poco diferente de lo que habíamos visto hasta ahora de gesto puesto que lo obliga a hacer este juego el cual vendría a ser la cuarta parte que él exige warner brothers que haga sí o sí en un comentario bastante meta ya que la cosa se empieza a publicar a complicar porque tenemos una lista que le da unas pastillas azules supuestamente para controlarlo la rebelión que trata despertarlo un morbius que no es morbius de otros personajes que se le meten en el camino para impedir que despierte a trinity que ahora es una mujer casada con dos hijos que no se acuerda de nada de lo que pasó como todas las mujeres que estuvieron conmigo que no se acuerda como les decía yo me considero fanático de matrix esta foto que van a ver acá soy yo en canadá medio que esto lo mostré en el otro comentario pero realmente quiero hacerlo es increíble las cosas que le pasan a uno ahí me pueden ver esta era mi foto en mi perfil de my space miren si tendrá tiempo esto y me había preocupado de que allí atrás se viera mi colección de discos y el busto de venido que casi no se ve pero lo quería tener en esa foto de tan fanaticado que estaba en realidad así se ve el paquete en primer plano que la verdad que está muy pero muy bueno tiene las películas el anime tricks y discos con cosas extras que tengo que decir que creo que como la mayoría esta es una saga que si bien tienen muchas cosas buenas solamente como la primera funcionó y el resto es material que vivió de las cenizas de la original pero que nunca volvió a hacer lo que fue incluido anime tricks que estaba como parte de este paquete y eso se me terminó dando con muchas otras sagas y películas que han sacado más de una por ejemplo me pasó con las películas de la chica del dragon tattoo que solamente la primera está buena hablando de las de las originales las milenium scream que ahora se viene otra pero me imagino que también será medio horrible piratas del caribe más allá de que yo sigo diciendo de que la 4 está bastante buena aunque la forma que la 4 capaz que eso contribuyó a que me gustara tanto y también más allá de que james bond ha tenido muchas caras se me dio con los últimos dos esta situación en donde la primera de daniel crey y la primera de pierre brosna fueron espectaculares pero la verdad que las que decidieron no estuvieron buenas y simplemente seguían sacándole jugo a este personaje se me ha dado esto en otros casos pero también hay casos que se dio esto de excepciones como por ejemplo los casas fantasmas que también es una ajustada por inflación creo que sigue siendo la película más tanquillera de sony ahora la destrona spider man no way home pero si no contamos las películas la película de las mujeres de las casas fantasmas que me alegro que hayan dejado afuera de ultimate colección que salió ahora por más que en el caso de que no lo sepan les cuento que son y como un código en donde si vos compras el paquete de estas películas de los casos fantasmas te dan en opción para que bajes una copia digital de la película de las casas fantasmas en el caso de que alguien la quiera asumo que quejarse definitivamente funciona y con de matrix medio que pasa lo mismo también tenemos la primera película que es espectacular y las otras dos como que tienen sus momentos memorables pero como películas son malas tan y matrix matrix en línea los juegos estos y algunas cosas más pero creo que nada de ello terminó llegando al nivel del original y como que esta cuarta parte se suponía que era con una vuelta a esa primera película pero en realidad tiene gusto más a resfrito de la original casi que al estilo del episodio 9 de la guerra de las galaxias pero mientras que a mí el episodio 7 sinceramente me gustó la verdad que acá como que no le encuentro el motivo de ser ya que la película es larga aburrida confusa sin nada memorable y si no fuera por los personajes viejos casi que no sería algo reconocible como de the matrix cuando para dos paradójicamente si me dieran a elegir los personajes viejos serían los primeros que yo habría cambiado está todo destinada a perder un montón de plata aún antes de que vieran lo mala que era primero porque tiene una súper competencia al lado y segundo porque sale en simultáneo en hb o max motivo por el cual estoy seguro que están ocultando su presupuesto esto me terminé enterando hoy porque los primeros días no se sabía pero ya tenemos un número bastante oficial de lo que fue que costó porque según wikipedia que se basa en un artículo de variety está siendo uno de los trades más importantes del mundo del espectáculo o sea este número bastante oficial pero están diciendo que la película costó 190 millones de dólares y en este momento a nivel mundial no ha recaudado ni 70 capaz que con mucha suerte puede llegar a los 100 cosa que sinceramente no creo y hablando a nivel mundial esto no es nivel doméstico de eeuu y canadá perdiendo no solamente 90 millones de esa inversión inicial sino también al menos 100 millones más que se gastaron en una campaña larga y sorprendentemente importante sobre todo por ejemplo en su premier de méxico en donde está iluminaron edificios y de todo un poco en mi opinión yo creo que ellos se veían venir de que el producto no iba a tener éxito porque eran los únicos que sabían que no estaba muy buena y por eso no levantaron el embargo hasta un día antes del estreno lo que por lo general es una muy mala señal ya que eso pasa con las malas películas para que los críticos no den a conocer de que no les gustó pero acá más allá de eso los primeros resultados en rodan tomeiro fueron bastante prometedores ya que tuvo un 71 por ciento como el puntaje inicial cosa que al día de hoy ha bajado a un 63 64 y lo tengo 64 pero este bajo a 63 no saqué la última foto se ve y la verdad que yo tengo que apostar que cuando cuando más gente haga sus críticas este número puede llegar a bajar a menos 60 por ciento o sea puede quedar roten porque realmente para que alguien pueda decir de que esto es medio potable creo que tiene que hacer un esfuerzo monumental y como si fuera poco otra de las señales que también para mí estaba dando la película de que era mala es el hecho de que por lo general warner brothers tiene la costumbre de mandar sus fracasos en navidad sobre todo en relación con cosas de que hay en un rey por ejemplo pasó lo mismo con for a seven running o al remake de point break lo que sinceramente era común fracaso anunciado y así es que su primera semana salió tercera en taquilla con menos de un cuarto de lo que hizo no way home en su segunda semana recaudando 70 millones a nivel mundial cuando no way home en dos semanas pasó el millón de dólares ya los mil millones de dólares y va por más viendo esto creo que la pregunta lógica es porque siquiera existe esta película estoy seguro de que no nos vamos a enterar del motivo real por varios años pero les aseguro que lo que voy a teorizar ahora eventualmente se va a dar a conocer y ahí se van a acordar de mí porque por lo general lo que pasa con estas propiedades es que estipulan en los contratos desde la primera película que tienen que volver a los creadores o algunos de los participantes del producto original para ofrecerles la posibilidad de seguir con esta franquicia y en el caso de que ellos digan que no ahí se lo pueden dar a alguien más y si ellos dicen que no ahí el estudio se lo puede dar a otras personas o hay casos en donde ni siquiera pueden hacer eso y ahora les voy a comentar los dos casos por ejemplo esto fue lo que se dio con duro de matar porque mucha gente estoy seguro que no lo va a saber pero cuando hicieron la primera de duro de matar la 1 la que es famoso ahora en la película de navidad tuvieron que ir con frank sinatra a preguntarle si él quería hacer el john mcclain porque él había interpretado el mismo personaje con otro nombre o sea el mismo personaje basado en el libro en que se basa duro de matar la otra película era el 68 pero él dijo que no que no quería hacer de duro de matar porque ya estaba demasiado viejo y así es que bruce willis terminó con este papel sino capaz que tenemos a duro de matar con bastón otro caso famoso es el de volver al futuro en donde también cuando hicieron la película original robert jamekis el director y escritor estipuló por contrato que en el caso de que quisiera hacer una secuela un remake primero tenían que preguntarle a él y a su escritor para ver si querían hacerlo de ellos y ellos podían decir no solamente si querían hacerlo sino también si se hacía o no y ellos han dicho toda la vida de que siempre van a decir que no lo que tiene como resultado que hasta que se mueran no van a ser un remake ni una secuela de volver al futuro y tengo que asumir que con las guachos que también pasó lo mismo estipulando en su contrato cuando lucían así que no sé cuánta gente se acuerde de cómo lucía en la guachos que en esos momentos pero o para aclarar también solamente una de las hermanas volvió la otra no quiso pero lana la que volvió creo que lo hizo con la intención de hacer una sola película pero a la vez también asegurarse de que como mínimo no hagan más cosas por 20 años porque no es económicamente redictuable cosa que creo que se confirma en la película misma en donde dice que esa fue la situación con warna brothers lo dice directamente siendo el chiste más meta de dos y acá nos dan eso o sea una película que puede alimentar al universo de the matrix para que de una forma u otra puede que vivan otros medios al proponer muchas preguntas que por lo menos acá todavía no tienen respuesta pero creo que también dejan claro que va a ser difícil que haya una quinta parte por un buen tiempo porque al final del día estas cosas siempre se reducen a plata y obviamente esto no tuvo el resultado esperado o sea no hicieron ni la mitad del costo de la película nada de la promoción que como digo habrá costado por lo menos unos 100 millones de dólares teniendo como resultado que aún sumando lo que potencialmente pudo llegar a ser hbo max con nuevos suscriptores como mínimo habrá perdido 150 millones de dólares y nadie hace cosas como ésta para perder plata si hubiera funcionado como creo que podría haberlo hecho en una de esas podrían tener secuelas cycles series es algo con lo que creo que hbo max estaba muy interesado y para cómic porque no y animación que también está muy de moda pero la cosa al menos en la pantalla grande no creo que tenga vida porque no les vale la pena siendo la segunda vez en mi opinión que esto pasa en el año porque creo que un caso muy parecido fue el que se dio con james one y su malignant entre otras cosas con este monstruo de dos caras que ha puesto que también unos años se lo va a terminar confesando que fue una de las bromas personales más grandes y caras de la historia porque le dieron 40 millones de dólares para hacer algo que la verdad que peor no podía quedar y hasta también dentro de ella tiene un par de semirreferencias a the matrix que no vale ni la pena mencionar específicamente con the matrix for yo no creo que haya un solo motivo para este fracaso al menos comercial que mataba o te gustó y está todo bien pero comercialmente le fue como y allá atrás pero es claro que tendrían que haber creado algo nuevo que impresione y no limitarse a lo mismo teniendo como novedad solamente que mío está parando las balas así tipo magneto que es como su único movimiento a lo largo de toda la película y como mucho tenemos sobre el final una escena en cámara lenta que es lo opuesto al bullet time pero que en sí ya la vimos mil veces en otras películas digo por ejemplo con quicksilver de los sex men que también es hijo de magneto así que creo que de ahí le vino la inspiración o capaz que le hicieron algún cómic que tenía que ver con los dos personajes si a mí me dieran a elegir yo la verdad que hubiera preferido lo que estaban proponiendo en un primer momento que era hacer una película tipo reboot con mike jordan como protagonista en donde capaz que él era el nuevo niño y que a murray podía quedar como un morfeo o capaz que un personaje nuevo poniendo por supuesto nuevos personajes y explicando todo dentro de estos nuevos parámetros inventando nuevas reglas más que nada para no hacer redcones de todos los elementos que ya hemos conocido por ejemplo antes se tenía que usar un teléfono para volver al mundo real y ahora aparentemente son los espejos o este mundo en donde parece que reconstruyeron a mí o pero sólo luce como piano reyes para él porque en realidad pasaron 60 años pero a la vez trinity parece que tiene la edad que tiene o que si no los hijos que tiene ahí tendrían que ser sus nietos no sus hijos más allá de que ahora les voy a mostrar no sólo las caras de ellos en diferentes situaciones en donde se ven viejos en unos casos y jóvenes en otros siendo cosas que también no tienen mucho sentido y otra de las cosas que a mí realmente me sorprendió es que sinceramente esta película no tiene elementos memorables porque si bien la 2 y la 3 creo que todo el mundo sabe que son malas películas al menos tienen escenas para recordar como por ejemplo en la cena la escena de la carretera en la 2 o la lucha ensayo en la 3 acá la verdad que yo no lo encontré hay capaz que elementos memorables dentro de escenas olvidables como por ejemplo el hecho de que gente se tira por las ventanas al estilo como se tiraban los autos de los edificios en rápidos y furiosos 8 pero acá a estos personajes creo que tratan de hacer los zombies aclarando que son bots esta palabra tan odiada en internet de la gente que hace comentarios que no son gente son computadoras y lo hace más que nada para asegurarse de que queda claro de que esta gente no es gente en serio pero sinceramente no son escenas son momentos dentro de ellas a la vez de que también creo que una de las cosas más memorables dentro de las películas de the matrix fueron las escenas de acción y uno de los grandes responsables de estas escenas y saca el el señor chat esta es y no sé cómo se dice bien el esposo de trinity que acá simplemente tiene ese papelito y no el rol que tendría que tener en la película y no adelante de la cámara porque para los que no saben este es un tipo que yo la verdad que quiero mucho gracias a él se terminó de hacer esta película el cuervo porque brandon lee murió durante la afirmación y trajeron a él para que preste su cuerpo porque aparentemente no solamente eran amigos en la vida real sino que también tenían cuerpos muy parecidos y todas las partes en donde brandon lee sale de espaldas o por ejemplo la parte en que se maquilla la cara que no se le ve y le rompe el espejo y está todo roto es él todas esas partes son él porque brandon lee no llegó a a filmarlas así que gracias a él se terminó la mejor película de la historia a la vez de que dentro de the matrix él fue el doble de gianu rius además del coordinador de las escenas de acción y en la actualidad es nada más y nada menos que el director de las películas de john wick las tres que hemos tenido hasta ahora y la cuarta que va a llegar recién en 2023 lo tendrá que esperar un año más pero acá realmente se nota que él no está en los stones de las escenas de acción o sea en el planeado de las escenas de acción y si tuviera que apostar creo que acá a diferencia de lo que pasó en las otras películas no hubo una preparación previa de meses ya que las peleas que tienen prácticamente no se ven en casi todos los casos están creadas con lo que se llama el shake y cam es esa técnica en donde la gente pelea pero está moviendo la cámara haciendo un corte atrás del otro que básicamente es hacer una pelea creada en pedacito pues la gente mueve la mano y viene otra cámara y la mueve para allá y digo capaz que te lleva todo un día hacer diez segundos porque estuvo a pedacitos siendo la técnica que inventó inventó a medias Paul Greengrass en las escuelas de The Bourne pero dentro de ellas creo que se ven súper orgánicas porque toda la película es así y después como que eso mismo se dieron cuenta que no solamente podía disimular el hecho de que Matt Damon capaz que no era el mejor artista marcial de todos los tiempos sino que también la mayoría de las estrellas capaz que se salvaban de todos estos meses de preparación y haciendo esto como que no se notaba digo también lo usan mucho con las estrellas de acción viejas tipo Liam Neeson en donde medio que moviendo la cámara y haciéndola oscura como acá básicamente pasa y con tantos cortes no entendés nada y bien o mal tenés una escena de acción un elemento con el que yo me temía encontrar acá que pensaba que era algo que iba a criticar de sobremanera era su agenda o sea por los cambios de la directora creía que podíamos llegar a tener algún tipo de agenda LGBT pero sinceramente no lo noté capaz que hay algo pero si bien hay actores que son LGBT como Neil Patrick Harris el analista o el nuevo agente Smith que son LGBT en la vida real en la película la trama sinceramente no es notorio hasta había un rumor de que iban a exponer un personaje que tenía un género en el mundo real y otro género adentro de la Matrix porque así es como se percibía pero ni siquiera eso pasó y... si bien eso no pasó por ejemplo si trajeron personas que asumo que son sus amigos como por ejemplo Chad o Cristina Ricci que están ahí no sé ni por qué también trajeron mucho del reparto de la serie de Netflix Sense8 que también hicieron las Wachowski digo pero porque son gente con las que trabajaban por mucho tiempo si tuviera que decir cuál es el sentido de la película en mi opinión acá lo que se trata de hacer es cambiar el concepto del uno para transformarlo en algo más binario pero no dentro de la misma persona como las personas pueden ser buenas y malas no tanto como Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero este... que todo esté dentro de una como estaba en las primeras películas sino que esté por fuera y que estas personas sean un complemento del otro o sea el hecho de Neo y Trinity que el par te hagan el uno ya que si tuviera que decir esto casi que es la historia de Trinity en la original o sea Trinity en la original fue la que despertó a Neo y acá pasa al rehés Neo es la que tiene que despertar a Trinity con la diferencia de que en la película original el hecho de que Trinity despierte a Neo solamente le lleva el primer acto y acá es toda la película el hecho de que Neo desperte a Trinity para que al final y durante toda la película sea algo más de uno perdón más de dos que de uno o sea que el uno sean dos el Jingle Yang antes era Neo y Smith el Jingle Yang pero ahora es otra cosa otras cosas en realidad digo porque por ejemplo para mí Morpheus ya no es Morbius el programa que está acá sino que Vox y Morpheus vendrán a ser el nuevo Morpheus y por eso capaz que no trajeron a Lauren Fishburne que la verdad que es alguien que podrían haberlo traído yo asumo que uno de los motivos es que en la vida real él luce así así que no sé si físicamente estaba en su mejor momento pero me parece que este cambio del 1 al 1 y 0 que se ve a lo largo de toda la película está bastante bueno digo cosa que va desde el nombre de la ciudad que se llama i-o-i-o a las dos pastillas a los colores de los buenos y de los malos a al nombre del juego que ahora estaba creando Neo o sea no la cuarta parte de The Matrix sino Binary el nombre del juego que estaba trabajando ahora pero a diferencia de lo que ha pasado últimamente no se trata de una pelea donde el rosado siempre le gana al celeste el hombre la mujer siempre le gana a los hombres sino que creo que la unión de los opuestos se complementan siendo casi que una de las pocas cosas que creo que son rescatables de la película hay algunos elementos que descubrí sobre todo cuando la vi en una segunda vez en HBO Max ya que la primera vez la vi en el cine la verdad que me aburrí un montón así que ningún momento de tener los ojos cerrados capaz que me perdí alguna parte pero muchas de estas cosas ya las mencioné en otro de los comentarios pero se los cuento por acá medio que para hacer todo completo porque dentro de estas perlitas que terminé viendo una de las cosas que me llamó la atención es que cuando vi la película en el cine por supuesto estaba subtitulada en español o sea, la volada en inglés y subtitulada en español pero los textos que aparecían los cambiaban del inglés al español o sea, el premio de NIO por ejemplo estaba escrito en español lo que decía en la computadora cuando él estaba de espaldas y lejos estaba en español cuando se acercaba ya estaba en inglés pero desde un principio me di cuenta de este cartel que hay dos partes como que se ve solamente la parte de arriba de cerca y solamente la parte de abajo de cerca y tanto en español como en inglés que era la uva que yo tenía dice lo mismo sabor a mierda y parece que fuera el nombre de un restaurante o algo así no sé si tiene otro sentido capaz que es hasta un restaurante que se llama así pero la verdad que me llama la atención otra de las perlitas de las que me di cuenta es de cuando vemos a NIO viejo por primera vez y esto es en el reflejo que tiene en el bar cuando va a tomar el café ya que si bien se ve así si lo damos vuelta ahí tenemos la versión vieja de NIO cosa que creo que ahora capaz que la gente lo sabe en el momento que yo esto lo vi no estaba por ahí pero si no lo vieron acá lo tienen y en esta misma conversación cosa que yo no me había dado cuenta y con nuestros amigos que estuvimos discutiendo de esta película me dijeron de que también se veía Trinity vieja en esta misma escena y si definitivamente también se ve acá lo que sinceramente son malas noticias porque creo que le hace perder el sentido a la película por varios motivos si creemos en la explicación que era en el principio ella se ve joven a sí misma pero el mundo la ve vieja o sea la ve así lo mismo pasa con NIO es como una juventud autopercibida pero de ser así a los chicos que tiene que tener Trinity tendrán que ser sus nietos no sus hijos y lo otro es que tanto ella como él cuando se ven en otros reflejos acá por ejemplo pueden ver que el reflejo de ella se ve joven y es un reflejo esto la verdad que no tiene mucha explicación medio que inconsistentes en este y muchos otros detalles a cosa que yo no veo que que expliquen digo capaz que obviamente dentro de la película esto capaz que está ahí para que te caiga mejor y para que los personajes sean reconocibles capaz que si la ves así y eres una vieja no tenés idea que esa es Trinity eh pero pero no sé este creo que si haces esto lo tenés que hacer o no hacerlo no elegir los momentos en donde querés que los reflejos se vean jóvenes o se vean viejos porque si no pierde la consistencia esto también pasa con otros elementos que son parte del lore de Matrix porque uno de los simbolismos más repetidos dentro de acá está el reflejo de Neo también como pueden ver es un reflejo y se ve joven uno de los simbolismos más grande que que se repite en esta película es el hecho de tener que saltar y caer al vacío como medio de pero no te dicen medio de que al final nos enteramos que por lo menos en el caso de Trinity es como medio de volar eh que es lo que pasa al final las otras caídas ahora se las voy a contar pero eh es también de la forma que Vox y Morpheus escapan de los agentes y parecen entrar al mundo real es de la forma que se matan los bots eh estos zombies que se tiran eh y también como vemos los poderes de Trinity pero hasta ahora y no sé cuánta gente sepa esto esto era la forma de salir de The Matrix este personaje que está acá es The Kid que capaz que muchos se acuerdan de él porque apareció en la segunda y la tercera aparte de The Animatrix donde se cuenta la historia de cómo él salió de The Matrix por sus propios medios eh que se despertó a sí mismo saltando al vacío sin ayuda de nadie que es algo de lo que medio que discuten en la segunda cuando Neon llega a Zion que le dice pues yo no te ayudé chico yo no tuve nada que ver eh ahora fui a ver la biografía o la filmografía de este tipo de este muchacho en IMDB y resulta que tiene una participación en esta cuarta película la verdad que no sé dónde supuestamente como The Kid eh me voy a poner a buscar pero la verdad que no tengo ganas de verla de nuevo jajajajajajaj debe ser algo cortito porque mismo Nyan TV dice que no se dan créditos para esta participación así que ah puede que lo haya cambiado porque es un actor que la verdad que no es muy conocido o hasta y esto es la vida real capaz que también no lo hicieron porque es un muchacho blanco pero la verdad que si me preguntan yo sinceramente no habría tenido problema de que por ejemplo Michael B. Jordan por más que es negro y supuestamente esto es una historia lineal pero capaz que él tomara este papel y siguiera en la historia con The Kid, ese personaje pero ahora que fuera negro, a mí la verdad que no me hubiera importado, pero realmente creo que por las cosas que nos estaban dando a entender en la segunda y en la tercera como mínimo este personaje tendría que haber sido más importante y bajo todo concepto capaz que tendría que estar en el lugar de Jada Pinkett Smith acá no solo cambian esto lo que tiene que ver con el sentido de caer de un edificio, sino que se abusa de este recurso muchísimo y es otro de los elementos por los que creo que la directora no quería hacer la película porque bien o mal esto se califica como suicidio es algo súper tabú lo que entre otras cosas por ejemplo acá en Uruguay le tendría que subir la calificación para ser la apta para gente más grande y si tuviera que apostar es uno de los elementos para que este producto sea R o sea apto para mayores de 18 años y no PG-13 por supuesto sumado a todas las malas palabras que se dicen en la película pero la verdad que no hay mucha sangre sobre todo por la mala puntería que tienen los agentes y no hay otros elementos fuera de esto como para decir que es una película R y la verdad que también es otro de los elementos que aportaron a este todo para que entre otras cosas tuviera mala suerte en la esquilla hablando de otros personajes esto capaz que lo notaron y no saben quién es pero hay un solo personaje que se nombra de la original que no se muestra porque cuando Neo se presenta a la tripulación de la nave una muchacha negra dice que era la nieta del capitán Roland y quién era el capitán Roland era este tipo que para los que no se acuerden era el capitán de una nave al que Neo le pide para ir a la ciudad de las máquinas y él dice que no que no se la va a dar y ahí Naiobi es la que le da la nave para que sí vaya el personaje de Jada Pink Smith que acá también aparece la verdad que me pregunto por qué será digo porque este tipo por lo que estoy investigando no hay un motivo para que no aparezca yo decía capaz que es algo del Me Too o algo así pero no la verdad que no sé por qué no está acá pero la cosa es que no está otra de las preguntas que creo que me hice yo y se pueden haber hecho ustedes es por qué ya no se usan mal los teléfonos para salir de The Matrix y esto que les voy a decir ahora es más una adivinanza que otra cosa pero en 1999 cuando se hizo la primera película la forma en que nos conectábamos al Internet a The Matrix a The Met era con un teléfono el teléfono común y corriente que tengo ahí con esos modems de 56k que hacía un serrío raro que ahora ya no existe ahora de una forma u otra estamos conectados todo el día al Internet si no es con el Wi-Fi de la casa o de toda la oficina con los datos del teléfono o hasta el Wi-Fi en los buses hasta viendo ciudades enteras que tienen el Internet gratis y para muchos el Internet son las redes sociales que bien o mal es un espejo de nosotros mismos o el espejo de nosotros queremos ver de nosotros mismos de la misma forma que capaz que Neo y Trinity se quieran ver jóvenes por más que aparentemente son viejos según algunos reflejos y otros no pero como que es lo que damos a conocer de nosotros nuestra imagen en The Matrix con lo que asumo que la idea viene de ahí sumando a que pasaron 60 años desde la última película y capaz que tecnológicamente avanzaron y encontrar otra forma de salir de The Matrix sea como sea creo que habría que tener una mejor explicación y de nuevo apostar por la consistencia por ejemplo en el tren supuestamente podían salir con un espejo chiquitito que le dicen metete por acá pero es muy chiquito no voy a entrar no cuando te acerques vas a hacer la perspectiva bueno yo que sé acá supuestamente ahora es con los espejos que salís pero en el caso de que sea así siempre tendría que ser así y en algunos casos no lo es simplemente se despiertan por ejemplo en el taller de Trinity en el taller de motos obviamente no había ningún espejo pero de todas formas pasa volviendo a las preguntas que tenía y esto es algo que creo que que se le pasó a la mayoría pero cuanto más lo pienso la verdad que este más sentido tiene ¿por qué? seguramente ustedes se preguntaron quién es el analista el tipo de lentes azules Neil Patrick Harris que creo que acá también se usa la dualidad porque es un analista al estilo psiquiatra o sea el psicólogo que te puede dar pastillas como las pastillas azules los psicólogos supuestamente no pueden medicarte pero también es un analista en el sentido analista de sistemas que a diferencia del arquitecto el de barba que habíamos conocido hasta ahora el ergo no es que haya construido The Matrix sino que encontró la forma de hacerla más eficiente en el sentido de sacarle más energía a la gente cuanto más interacción y conflicto haya entre las partes entre otras cosas gracias a los bots que están por todos lados que son como se producen estos estados alterados que supuestamente crean más energía medio haciendo una alegoría a lo que es Twitter o cualquier red social y como les decía en el comentario anterior creo que de forma indirecta se dice que como pasó en Spider-Man No Way Home en donde J. Jonah Jameson es más o menos Alec Jones acá sinceramente yo creo que Ben Shapiro podría ser el analista entre otras cosas con esto de los facts versus los feelings que es algo con lo que sí es famoso creo que fue con lo primero que yo lo escuché o sea los hechos y no los sentimientos o los hechos no se interesan en tus sentimientos esa es la frase de él ahí lo dice en inglés pero lo dice que es una de las cosas por las que creo que más sí lo reconoce o por ejemplo también en el final y esto no sé cuánta gente lo habrá agarrado pero Neil Patrick Harris dice destruyela que es lo que hasta en una entrevista que le hicieron a Ben Shapiro ya hace como cinco años creo pero había un inglés que lo entrevistó una persona muy famosa en Inglaterra de la BBC que le hizo una entrevista en donde él le dijo que él destruye a sus enemigos y si uno va a ver los videos de él siempre la palabra destruye Ben Shapiro destruye a tal persona de izquierda o Ben Shapiro destruye a tal feminista cosa por la que es reconocido cosa que para mí fue tan notoria que sinceramente me sorprendió que nadie estuviera hablando al respecto con lo que me tomé la molestia de preguntarle a Lana Wachowski por Twitter si esto era verdad antes de saber que alguien más capaz que lo había pensado hasta ahora no he tenido respuesta se lo pregunté ahí pero creo que esto se debe a que ella no usa mucho el Twitter cosa que me di cuenta después a los días cuando volví a entrar además de que Juan Juan Manuel Fábregas nuestro compañero de este programa cuando le dije esto a los días me terminó mandando este artículo en donde otra persona aparentemente también pensó lo mismo en este artículo no se menciona lo de destruyela así que como mínimo no fui el único que lo pensé pero ese detalle se le pasó al que hizo este artículo y como cereza de la torta tratando de ver si había algún meme o alguna otra cosa al respecto para ver si alguien más había hecho algún meme yo que sé de Ben Shapiro con algo que tuviera que ver con el analista primero les cuento que no lo encontré así que los que pensamos esto somos muy pocos pero me encontré con esta foto que es de Ben Shapiro de muy joven primero les cuento que en Twitter dijo que no le gustó que la película era una porquería pero esta foto me imagino que él se la tomó de chico cuando era fan de The Matrix asumo que esto debe ser en un campus de su universidad capaz que en el primer año o segundo pero no sé viendo esto la verdad que me pregunto si no fue que el Ana Wachowski supo que él era medio fan de la serie y con el analista trató de venganse pero volviendo el analista si bien su participación en el la serie de Trinity tiene como 10 minutos de exposición por lo menos más de 5 una de las cosas que hay que reconocerle es que dice la mejor frase de la película que en realidad es verdad que dice todos deseamos lo que no tenemos mientras nos preocupamos de perder lo que sí tenemos la verdad que me encantó medio que es la definición misma de todo el mundo no solamente el mundo capitalista pero sobre todo el mundo capitalista a la vez de que él como que directamente dice que no tiene el poder cosa que se aclara al final los Suts o sea las personas importantes o los jefes son los que tienen el poder y aparentemente todavía no los hemos conocido y estos podrían hasta borrarlo haberle hecho una purga o exiliado como por ejemplo exiliaron al francés que no voy a decir el nombre porque no me acuerdo pero que se parece a Robin Williams en Jumanji lo cual ellos lo siguen usando por más que al final Trinity y Neo como que toman el control y quieren hacer una Matrix a su gusto aún si el analista dice que la gente prefiere la seguridad de ser dominada cosa con la que también concuerdo creo que el mayor poder del analista que creo que es algo que la gente no está tomando en cuenta creo que es el gato de Jaú que parece ser como la gema del infinito de Doctor Strange para manipular el tiempo porque sin el gato como que no puede hacerlo por ejemplo en esta escena del taller con Trinity bueno y en la pelea final también él dice como que produce el bullet time que no es algo de la película en sí sino que es algo más bien de los juegos por ejemplo Max Payne también tenía el bullet time pero el bullet time al menos dentro de la película era un efecto especial para mostrar como Neo se podía mover tan rápido o más rápido que los agentes pero el poder era moverse rápido no que hacía más lento el tiempo lo ponía más lento para mostrar lo rápido que se movía y acá como que pasa lo contrario o sea como que hacen lento el tiempo como que lo ponen en cámara lenta como decía a lo Quicksilver lo que me hace pensar que que el poder del analista no es sobre todo el Matrix sino que se limita a este modo que él tanto nombra que me da la impresión que es más como un experimento que estos subs lo dejaron a llevar adelante solamente dentro del modo más solo a él y como un experimento y mientras le salió bien el que le estaba saliendo bien o sea mientras le sacaba más energía de las personas no pasaba nada pero ahora como que te dejan pensando que su futuro es incierto y el otro en discordia es el agente Smith bueno me imagino que ya saben porque si están viendo esto con spoiler porque ya saben no lo interpreta Hugo Weaving sino que traen un nuevo actor que me pareció innecesario o sea llamarlo Smith el actor creo que hace las cosas bien pero llamarlo Smith como que no tiene mucho sentido pero como que también de la forma que lo hicieron era medio obligatorio traerlo porque podés atraer a todos menos a él tomando el lugar yo creo que tiene mucho de los personajes en la saga que es el del que hace el milagro porque si uno ve las películas el concepto de milagro no solamente se da sino que se menciona directamente un montón cosa que repitieron en todas las películas por ejemplo en la primera cuando está Tank que pensás que está muerto en la nave y termina matando al personaje de Chopper Toliano con ese rayo y salgo al día mismo Nio haciendo de Mesías cuando vuelve de la muerte y se le caen las balas a los Wolverine se da también en la segunda cuando Nio justo cuando estaban chocando los camiones los levanta en el aire a Morfeo y al otro y lo salva en pleno vuelo justo en el último segundo en la 3 por ejemplo se muestra acá cuando los sentinelas están por matar a Naiobi y se van Nio resucita a Trinity metiéndole la mano en el corazón también en forma milagrosa o mismo está la interrogación de Morpheus en la primera cuando rompe las cadenas como si nada y Nio lo rescata en el aire porque justo le habían pegado un balazo en el pie y no podía saltar y saltan del helicóptero y se encuentran a medio camino y acá como que Smith tiene ese rol primero como que está ahí para tener la pelea con los exiliados los de Shumanji en donde se recrean muchas escenas y muchos efectos de las otras peleas que vimos en las películas pero creo que más que nada está para pelear contra el analista en el café siendo como que el único que no estaba en la escena y vuelve para aparecer como que tiene los mismos poderes del analista rescatando el día en forma milagrosa siendo casi que para lo único que es lo que sirve para redondear no sé si vale si era mencionar lo de la escena extra pero como decía con lo de Malignant me parece que acá esto se usa más como una burla de la industria como algo completamente innecesario que tendría que servir para ser más cosas dentro de la franquicia pero que en realidad califica más como un chiste interno que otra cosa no sé por lo menos para llegar a ella los créditos no son tan largos como en la 2 que en el cine había que esperar más de 10 minutos para ver ese trailer de la 3 que la verdad que estaba bueno o más bueno que la película por lo menos con lo que les cuento el puntaje que le voy a dar y confieso que subió un poquito porque cuando terminé de verla en el cine le di un 3 porque sinceramente casi me duermo fue espantosa pero ahora que la vi en HBO tomando de mi tiempo y digiriéndola un poco más sacando imágenes y todo esto creo que le doy un 4 casi que un 5 vamos a decir un 4 y medio sigo pensando que esto sigue siendo el esqueleto de la primera película o casi que el primer acto de la primera película visto desde el punto de vista de Nio rescatando a Trinity llenándola de los errores de las otras dos con esto de tener mucha exposición y los diálogos demás lo que increíblemente capaz que lo hace un mejor producto para ver en HBO Max en el cine porque les reitero sin la pausa que te puede dejar poner HBO Max y con tanto entrevero la verdad que viviendola en el cine así tan larga sobre todo de una sola pasada se me hizo muy aburrida pero pudiendo pararla buscando los datos y todo eso la verdad que la aprecio un poquito más lo que creo que también hace una anomalía de esta película como Nio es una anomalía hecha persona porque obviamente es una película mala al menos a mi gusto pero tiene algún detalle que se le pueda rescatar por más que sinceramente no es que no quiera más de esto porque no creo que dé para más creo que bien o mal los conceptos que tenía Lana los pudo exponer aunque capaz que muchos de estos conceptos son quejas más que conceptos que vienen de un lado diferente del que yo pensaba que se iban a quejar o sea no es una queja trans que es lo que es ella por más que tiene cosas como las mujeres antes eran mucho más fáciles de dominar pero es una pena que la película sea solo eso o sea que sean esas ideas y no acciones siempre dicen que en el cine tenés que mostrar y no decir show don't tell y acá la verdad que se la pasan hablando y sinceramente hasta me cuesta creer que esto haya costado 190 millones de dólares porque no están en la pantalla creo que gran parte de ese gasto fue producto del parate que tuvieron que hacer a mitad de la producción porque el COVID como que los los detuvo tuvieron que esperar mucho tiempo y después volver a filmar y capaz que no sé si tuvieron que pagarle algún tipo de de salario de retención para toda la gente de la película para que pudiera volver pero la verdad que 100 millones 190 millones de dólares por lo menos no están adelante de la pantalla así que de mi parte no es una recomendación pero bueno si sos fanático de Matrix como yo creo que no sé si es mucho mejor que exista o que no exista pero existe y medio que es obligatorio ahora si llegamos al final de este último comentario del canal gracias a todos los que nos han acompañado en algunos casos por años entre ellos los canales de televisión y las radios que nos transmitieron en algunos casos por más de una década a todos los panelistas e invitados que pasaron por acá y sobre todo las cosas a vos que si llegaste hasta acá en el video es que te gusta es que te gusta lo que hacíamos y créeme que es algo que no solamente aprecio sino que también me voy a llevar conmigo en el video de despedida que va a ser el último que se publique voy a hacer voy a hacer más agradecimientos y saludos más específicos y detenidos pero en general gracias totales a todos y lo mejor en este 2022 la relación comienza y bueno todos los años que le siga también casi que apilando a la nostalgia voy a terminar de la forma que acababa mis videos antes y también los primeros programas de radio pese a que con el tiempo le escuché en otras versiones o más o menos decir a más de una persona y por eso lo dejé de decir por más que cuando yo lo decía era mía mía la idea no creo que me haya terminado copiando pero bueno se ve así mi gracias por la buena onda y ya no podés decir que no se habites chao